¡Hey amigos! Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy es jueves 8 de febrero y traemos temas interesantes, divertidos y muy entretenidos de nuestra política mexicana y también un poquito de la política exterior. Entonces vamos a ver los temas que vamos a tratar el día de hoy. Voy a empezar, voy a abrir con el tema de Denise Dresser. Casi nunca hablamos de Denise Dresser porque son muy divertidas las broncas en las que ella se mete a través de Twitter. Y ahora salió con esta idea de que todos los de izquierda deberían de vivir en Iztapalapa. ¿Por qué razón? Vamos a ver y por ahí se lleva un revire de un periodista desde Estados Unidos. Entonces vamos también después a ver el tema de Movimiento Ciudadano. Este supuestamente nuevo partido, nueva generación de políticos. Lo nuevo que además se metieron con el gángster equivocado del PRI y entonces han tenido un un tiro tiro por ahí entre Beltrones y la gente de MC a partir de un videíto que también te voy a mostrar. Por aquí y por último vamos a irnos tras fronteras hacia El Salvador porque en esta semana se ha platicado mucho de la reelección del presidente Nayib Bukele y bueno pues hay de todo tipo de comentarios. Entonces esos nuestros temas para hoy y vámonos directamente para comenzar. Entonces vamos a abrir por aquí nuestro tema inicial. Me voy a hacer a un lado para que puedas ver. Tú sabes que esta semana, de hecho lo que fue el lunes 5 de febrero, el presidente López Obrador mandó un paquete de 20 cañonazos, 20 reformas a la constitución donde él lo que quiere es pues sentar ya lo que es su digamos que su testamento político y concentrar todo a lo mejor todo lo que él no pudo lograr en sus seis años de gobierno que ya están en la recta final pero que quiere que trascienda como la filosofía, la ideología del obradorismo plasmado en la constitución y bueno hay muchas interpretaciones desde que es un testamento político, desde que quiere atar de manos al próximo presidente o presidenta Claudia Sheinbaum que quiere intervenir directamente en las elecciones y bueno eso lo platicaremos en otra ocasión. Hoy me quiero concentrar en esta crítica de Denise Dresser. En la semana yo te puse por ahí un tuit donde ella antes de conocer las propuestas ya las estaba descalificando. Ahora ella manda un largo tuit que no te lo voy a leer todo pero tú puedes consultarlo porque porque ahí está no lo ha borrado es el tuit del 5 de febrero con su última edición a las 11 43. Y bueno ella dice ya que el presidente López Obrador presentó sus 20 reformas constitucionales aquí van otras que sí mejorarían a México. Vaya ya Denise es como toda una estadista. A lo mejor ella debió de haber sido la candidata del PAN PRI PRD a la presidencia. No sé. Dice prohibir que el presidente mienta en la mañanera. Me parece bien pero debería también llevar coma y que los medios también mientan. Eso sería todavía más completo. Prohibir fiscales carnales, nepotismo, cuatismo, adjudicaciones directas. Prohibir que los lugares gobernados por Morena se conviertan en narcoestado como si solamente los estados gobernados por Morena tuvieran el problema del narcotráfico. Pero bueno, esta es la concepción que tiene Denise Dresser. Obligar al estado a hacer público los contratos de todas las obras. Prohibir que el crimen organizado participe en el proceso electoral y de paso a lo mejor también prohibir que los empresarios participen. No sé. No sé a qué se refiere exactamente. Prohibir la presión preventiva. Prohibir que el presidente disponga de recursos públicos. Pues es el ejecutivo pero bueno. Y aquí viene lo más interesante. Bueno, lo que ha generado todo este revuelo. Reforma constitucional para obligar a todos los miembros del partido Morena a vivir en Iztapalapa. Y aquí me voy a detener. Si tú quieres seguir leyendo, pues aquí lo tienes. Y si no, ya sabes, entra al Twitter de la señora Denise Dresser. ¿Por qué? ¿Por qué vivir en Iztapalapa? Sabemos lo que es lo que es Iztapalapa. Ya ha sido históricamente, antes una delegación, ahora una alcaldía que ha estado relegada en la Ciudad de México. En los últimos años ha dado, ha tratado de salir adelante con proyectos. Se le ha puesto atención. Ahora están estas utopías que yo en lo personal nunca he visitado. Pero sí, cuando paso en coche por Iztapalapa, veo y me llama mucho la atención y tengo ganas de ir a conocer el teleférico que tienen ahí, que conecta zonas de muy difícil acceso. Y en este gobierno además se les ha extendido la red de comunicaciones, de transporte. O sea, se le está poniendo ahora atención a Iztapalapa. Pero nadie niega que eso es un barrio que ha sido tradicionalmente de los más peligrosos en cuestión de delincuencia y pues sí, considerado de clase media, media baja, clase baja. Pero no tiene nada de malo y de hecho el desafío es sacar adelante Iztapalapa y que cada vez tenga mejor acceso a todos los servicios. Pero en este, en esta concepción de Denise Dresser, vivir en Iztapalapa es un castigo. Y es un castigo que los miembros del partido de Morena deberían de experimentar día tras día. Yo estoy seguro que muchos, muchas personas que trabajan en el gobierno actualmente viven en Iztapalapa. ¿Tiene algo de malo, algo de bueno? Eso es simplemente su circunstancia. Pero ¿saben? Es este punto de que parte de la lógica, una lógica distorsionada, de que si eres de izquierda, debes de ser pobre. Porque los ricos son los de la derecha. Los que pueden ir a restaurantes clase media, media alta, en Polanco, en Las Lomas y todo, son solamente los que son personas de derecha. Los de izquierda no tienen ese derecho. Ellos deben de vivir en las zonas pobres, en las zonas marginadas, comer en las fonditas y hasta ahí debe de llegar su, su nivel de vida. Y como todo mundo, en esta idea, este concepto aspiracional, todo mundo, sobre todo la clase media, aspira a ir a los grandes restaurantes de, de las Lomas, de Polanco, aspira a tener acceso a esos centros de espectáculos donde el boleto, a lo mejor de entrada, cuesta lo que un empleado promedio en México gana a lo mejor en una semana, en un mes, en una quincena. Todo ese tipo de cosas que son con precios prohibitivos, eso nada más debe de quedar reservado para los que tienen una conciencia de derecha. Y de esa manera es que quieren que esta clase aspiracional, bueno, se coincida con sus ideas, crean que pueden llegar a esos niveles, a esos restaurantes, a esos espectáculos, a esos viajes. Y entonces, pues de esa manera se hacen de más gente, más aliados, más votantes. Y los pobres, los pobres que viven en Iztapalapa y todo eso, esos son los de Morena. ¿Saben? Esta, esta forma de pensar, de, que de manera explícita, porque esto es explícito totalmente, se le sale a estas personas, pues denota, denota cómo ven a la clase pobre, a la clase trabajadora. ¿Cómo ven a las personas que tienen una ideología de izquierda? Son los rivales a vencer, son los enemigos, son los, los chairos, son el vulgo y eso solamente nos funcionan para lavar los platos, desde luego, limpiar la casa, lavar la ropa y este, y votar. A la hora que hay elecciones, debemos de alguna manera tratar de que voten por nosotros, metiéndoles esta idea del Aspiracionismo. Entonces, ese es el, esto pinta muy bien, delinea el perfil de una señora Denise Dresser, que ya lo he dicho en otras ocasiones, yo no sé cómo tiene cara para ir con sus alumnos, porque creo que ella sigue siendo académica, sigue dando clases y, y bueno, exponerse de esta manera, exponer su, su, su forma tan clasista de ver la sociedad, la política, el país, pues es un poquito lamentable. A mí me daría vergüenza si yo fuera, estuviera en su lugar y diera clases. Pero lo más divertido de este tema no termina ahí. El tema es que este señor, Kurt Hackbart, Kurt es escritor, dramaturgo, periodista y escribe en un medio acerca de México y Latinoamérica para él, la revista Jacobin o Jacobina. Y él pone ahí en español, nadie es neutral en un tren en marcha. Y esto también yo estoy de acuerdo. Y dice él, cita a Denise Dresser, en un aparente intento de humor, la analista mexicana Denise Dresser ha propuesto que todos los miembros de Morena tengan que vivir en Iztapalapa, una zona de un distrito de clase trabajadora en la Ciudad de México. Y él pone, si de casualidad tienes curiosidad del por qué la oposición pierde por 30 puntos en las encuestas, este es un buen punto para empezar. Y en estos dos párrafos es directo al corazón, directo al sentido de la lógica. Claro, mientras esta clase alta, mientras esta clase de derecha siga despreciando, se refiera de esa manera y tanto de manera explícita como implícita a la clase trabajadora, a la gente que ahora tiene un gobierno que siente esa clase trabajadora que lo que la representa, el gobierno como del de Morena, pues van a seguir perdiendo, por 30 a lo mejor se va a ir más hacia, hacia más, hacia 40, 50 puntos, como algunas encuestas de hecho lo señalan. Pero esta es la razón. ¿Por qué? Porque ya no, no tienen ni siquiera manera de esconder el clasismo, el tremendo clasismo que existe en los opinadores que defienden el programa, bueno, si es que hay un programa, no, no existe un programa, más bien que defienden a la oposición negacionista que tenemos en México. Y digo negacionista porque todo lo que diga el gobierno se van a oponer. Esta oposición que ha tomado muy en serio el punto de ser oposición y para ellos ser oposición no es aportar nada nuevo, no es enriquecer la política nacional, sino es simplemente decir que no. Y Denise Dresser no se queda ahí. Ella simplemente decide contraatacar porque también ese es otro muy buen rasgo que distingue muy bien a estas personas. Ellos deben de tener la última palabra. Ante lo que dijo este reportero americano, este periodista americano, ella no se puede quedar callado y dice en un esfuerzo por distraer a los lectores de la revista Jacobin del hecho de que el presidente mexicano López Obrador ha militarizado este y una lista enorme de todas estas cosas que según ella ha hecho muy mal el presidente López Obrador y que en algunas de ellas si vamos renglón por renglón podríamos estar medianamente de acuerdo, pero ella simplemente en su visión blanco o negro todo lo que ha hecho López Obrador ha sido negro, ha sido malo. Entonces se echa todo una lista y lo que me parece interesante es lo que dice aquí en este párrafo. En un gobierno que ya no debería ser clasificado de izquierda o de progresista, las élites no viven en Iztapalapa. O sea, insiste ella, los líderes, las élites de un gobierno de izquierda deberían de vivir en un barrio de clase media baja, de clase baja, porque si no, no es, no, no, no pueden llamarse de izquierda. A esa, a esa, a esa lógica tan, perdónenme que lo diga así, tan absurda, tan estúpida, se reduce o por lo menos esta señora reduce lo que es una ideología de izquierda o de derecha. Mis amigos, en ideología tú puedes ser de derecha, puedes ser de izquierda y no importa. Eso es lo que tú crees. Y si en la práctica, en tu vida diaria quieres progresar, puedes progresar económicamente y vives en un barrio de clase alta, pues muy bien. Y eso es independiente de tu ideología si eres de izquierda. Y lo mismo aplica del otro lado. Hay mucha persona, muchas personas con ideología de derecha que creen, que creen que el capitalismo es la solución a todos los males de la sociedad y que hoy en día están pobres. De hecho, en los últimos 30 años, que en un principio se creyó que el neoliberalismo nos iba a llevar a todos, a todos los países y a todas las sociedades a una situación económica muy favorable. En verdad, mucha de la gente que hace 20, que hace 30 años pensaba que sí iba a ser posible, hoy en día están en la pobreza. Y basta ver, no números, no cifras de aquí de México, cifras de Estados Unidos, cuánta clase media de derecha ha caído en la pobreza. Entonces, mis amigos, no se dejen llevar por estas cosas de Denise Dresser, por ejemplo, y muchos como ellos con esta lógica tan primitiva. Esta lógica falta totalmente de criterio y que simplemente agarran conceptos, agarran uno que otro dato por ahí que les conviene para lo que quieren armar y lo lanzan. Y bueno, el problema es que gente como Denise Dresser sigue teniendo muchos micrófonos, sigue teniendo muchos espacios, muchos seguidores que creen tal cual lo que ella dice, cuando en realidad su lógica es equivocada. Hay algunos puntos donde sí tiene razón, eso también hay que aceptarlo. No hay que caer en la descalificación personal simplemente por ser Denise Dresser, ya todo lo que diga está mal. No, no es así tampoco. Eso es propio de fanáticos y es fanatismo donde todo lo que dice López Obrador está mal. Ay, mis amigos, pues precisamente es eso, fanatismo. Y por cierto, ahora que cito a López Obrador y estos a manera de cortinilla, me encontré con este videíto donde él en sus mañaneras ve, miren, puedes estar o no estar de acuerdo con López Obrador. Puedes ser fanático en pro o ser fanático en contra de López Obrador, pero hay algo que debemos de reconocer independientemente de ideología política, independientemente incluso de si como persona te cae bien o te cae mal en sus formas. El señor, el señor es un crack en la comunicación, es un crack en las redes sociales y su humor, su forma de transmitir sus mensajes y por lo que tiene millones y millones de vistas, millones y millones de seguidores. Es porque sus chistes, digámoslo así, son genuinos y son espontáneos y eso no lo puede tener cualquiera. Esa espontaneidad no le nace a cualquiera. Miren, hay muchos youtubers súper exitosos, por mencionar ahorita alguno, no sé, Luisito Comunica, este, Yuya, puede o no interesarme su tema, puede o no caerme bien o mal así nada más de verlo porque ni siquiera se les conoce en persona, pero tenemos que reconocer algo. Saben, ahora sí que saben su tema, saben manejar las redes sociales, saben enganchar con la gente y por eso tienen millones, millones de seguidores. Aunque a ti y a mí a lo mejor ni nos interesen sus temas y a lo mejor hasta nos caigan mal, pero tenemos que reconocerlo. Y esto que hace López Obrador en estos días, en esta semana, bueno, a mí me parece muy divertido. Escucha esto, es un minuto cuarenta. ¿Cómo toma en el aire los temas que surgen ahí en las redes sociales y los convierte en un hitazo para él mismo, no? Hay un diablito en las redes, es buenísimo, sí, que dice que el próximo debate, sí, porque ya ve que, pues hay que ser internacionalista, ¿no? No, no hay que ser aldeano, yo no hablo inglés y apenas castilla. Decía, decían antes que ni siquiera tenía yo pasaporte, ¿no? ¿Cómo despeditan? Al mundo, ¿no? Pero ahora, el diablito está sugiriendo que como somos internacionalistas, ¿no? Y es importante la globalidad, ¿o no? No, eso es lo que sostienen los tecnócratas. Este, sugieren que un debate de los candidatos y candidatas se haga en inglés, que estaría bueno un debate en inglés, ¿no? Entre los candidatos. Bueno, ahí nos vemos, que desayunen bien. Bueno, esto es, desde luego, aprovechar la circunstancia política, aprovecharse de las tendencias, de los ruidos que suceden y este señor lo hace magistral y por eso ya vamos más de cinco años, ya prácticamente va de salida y, bueno, se ha convertido en un youtuber y, en general, en un influencer en todas las redes sociales. Pues, pues, totalmente exitoso. Por este tipo de cosas. Imagínense, si fuera un político aburrido, pues no hubiera aguantado ni siquiera tres meses, no diga cinco años. Y, bueno, esto me lleva a una reflexión muy rápida, así de bote pronto, que ya abordaremos en otra situación, en otro programa. Este, que va a ser la siguiente presidenta, seguramente Claudia Sheinbaum, porque ella no va a poder tener un dominio de escenario, de pantalla, como lo tiene este señor. Pero, bueno, eso ya será un reto para ella. Ya, seguimos y el tema que ahora nos ocupa es el tema de Movimiento Ciudadano. Y, miren, me voy a hacer de nuevo a un lado. Movimiento Ciudadano, pues, este partido que se está vendiendo como lo nuevo, como la nueva política. Ellos piensan que todos los jóvenes se identifican con las actitudes que tienen estos muchachos. Y en este video tenemos a personajes como, desde luego, el gobernador de Nuevo León, Samuel García. Un candidato que está buscando el Senado por Sonora, para Sonora, que se llama Ernesto de Lucas Hopkins. Y, desde luego, el candidato a la presidencia, Jorge Álvarez Maínez. Vean este videíto y ahorita comentamos. Oye, papito, papito. Oye, Pato, Pato. Corleone, pero si decía ya le hice Corleone En historias de Instagram Mis pato, mis pato Saludos a Beltrones Ay papá, te la vas a... Hasta Sonora Ok, este video que desde luego es notorio Que lo filma Álvarez Maínez Pues él no lo publica, lo publica Solángel Ochoa Ella es una periodista que participa del Proyecto Puente Del noticiero Proyecto Puente Que es un programa en Sonora Miren, yo de entrada veo a estos chavos Y digo, bueno, esto es... No tiene nada de nuevo Una fiesta así, estar en el estadio y todo eso Echar con unas cervezas Yo viví en Monterrey muchos años Así que también soy cercano a ese entorno A ese ambiente Pues la verdad es un ambiente de esto Esto que vemos ahí es un ambiente de chicos fresas Como les diríamos De juniors De chavos que piensan que tienen el mundo en la mano Que pueden hacer y deshacer como ellos quieran ¿Por qué? Porque tienen la protección de papá Tienen la riqueza y la fortuna heredada Y ahora que están luchando y teniendo ya puestos de gobierno Pues más aún se sienten todopoderosos Esto no es significativo de la juventud No lo era significativo de la juventud Hace 20 años cuando yo vivía y estudiaba en Monterrey Y la verdad ir a este tipo de fiestas A veces es un poco incómodo Incluso por cómo se emborracha esta gente Porque además no son lo típico Esto es una fiesta que si nos vamos al estereotipo Se acusta mucho a la gente de Garza García De estos municipios de clase alta Los riquillos Para ellos ese es el mundo Pero si vas a una fiesta Una carne asada en Santa Catarina En el mismo Monterrey En cualquier otro municipio Es definitivamente muy 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 diferente Aunque también hay la cerveza Y aunque también hay no falta el amigo este engorroso Que se emborracha Pero a lo que voy Como fiesta como reunión No tiene nada de malo El problema es que estos estos muchachitos de aquí Quieren ser políticos Y yo nada más de repente Hecho a volar la imaginación Imagínense que Álvarez Maínez Este de aquí Llegar a ser presidente de México Y que como pinta la cosa Tuviera que ir a A encontrarse con un presidente Como Donald Trump Que ganara en Estados Unidos O sea Díganme ustedes Que fachas Que nivel O sea lo único que va a hacer Es Lo único que sabe Es hablar de los Pumas Y de que el partido Ahí en el palco Y va a querer invitar al palco A Donald Trump Mis amigos México es un país muy relevante México es un país muy importante En todos los aspectos A nivel global Está en el grupo de los 20 Es un país Está entre las 20 Economías más poderosas del mundo No puedes dejar Que tipos aquí Así Borrachos Como esto Con esta actitud Con esta seriedad Pudieran manejar Los destinos de un país Donde además La mayor parte La gran mayoría El 80% Si no es que más No encajan En este estilo de vida Por muy que ellos crean Que publicar estos videos Y que la esposa Muy bonita Aunque ellos sean Muy machistas La esposa muy bonita Nos va a traer muchos votos Sobre todo De esta gran cantidad De jóvenes Que hay hoy en el país Están muy equivocados Y la apuesta De Movimiento Ciudadano Desafortunadamente Que hubiera podido ser Una apuesta De un partido político Serio Digno Profesional Pues está yendo al caño Con este tipo De desfiguros Hay muy bien instalados Todos En el palco El grupo de Toby De los amiguitos Ahí Cheleando En el partido Y bueno Hacen referencia Al INE Hacen referencia De que nos van a multar Nos van a multar Hacen referencia También A Manlio Fabio Beltrones Que es un político Del PRI Un político De la vieja guardia Pero Y ojo Esto no es defender A Manlio Fabio Beltrones Él sí Es un político Profesional Súper corrupto Bueno Todo un gángster De la política Pero Al menos Él no hace Este tipo De desfiguros Es un personaje Que se Que va Y se la sabe De ida y vuelta En el ámbito Político Y como tal Pues el Publica aquí En twitter No hay vieja O nueva política Lo que hay Son buenos políticos O malos políticos Y también Entre buenos políticos Y malos políticos Hay políticos Gangsteriles Hay políticos Corruptos Y hay políticos Honestos Y hay políticos Este Limpios Que no Que no roban Él no podría decir Que es de esos Pobre Nuevo León Pena MC Ya estará sobrio Y a mí me parece También muy interesante Señalar como Nuevo León Parece ser Que desde hace Dos sexenios Tomó La estafeta De que yo voy a ser La punta de lanza Para hacer pruebas Políticas Ya quedaron Los neoleoneses Tan hartos Del PRI Y del PAN Que empezaron Por probar Un candidato Independiente Que les salió Como les salió Y ahora Están probando Movimiento Ciudadano El cual Yo creo que Ni siquiera Lo van a poder Refrendar Y no es que Movimiento Ciudadano No tuviera opciones Movimiento Ciudadano Tenía la opción De Jalisco De un político Mucho más profesional Como el gobernador Actual del estado De Jalisco Pero En esos En esas regiones Estaban más Por tal vez Unirse Al frente PRI PAN No estaban seguros Si querían O no Y además Están en una Pelea interna Tremenda Ahí en Jalisco Entonces Pues En esta Melee Y en estas Pocas opciones Porque realmente Movimiento Ciudadano Solamente tiene De gobernador Gobiernos En Jalisco Y en Nuevo León Que no son Poca cosa Dos de los más Importantes Estados del país Pues así Les está yendo Así están Mostrando Su Profesionalismo Y desde luego La respuesta De Manlio Fabio Era A un Tuit De Jorge Álvarez Maínez Que dice Veo a Beltrones Activando su Maquinaria de Propaganda En Sonora Y la Ciudad De México Y sí Por supuesto Que él Representa La vieja Política Que debemos Jubilar De este País Nos vemos Pronto En Cenora Lo nuevo Apenas Comienza Sí El problema Jorge Álvarez Es que Lo nuevo No es Lo que Ustedes Están Haciendo Lo nuevo Son Nuevas Generaciones De Políticos Que en Cada Partido Empezamos A ver Cómo Se Comportan Lo Nuevo En Acción Nacional Ha sido Sí Ricardo Anaya Ha sido Marco Cortés Lo Nuevo En El Pri Podríamos Decir Que es Alito Moreno Desde Luego Mucho Más Nuevo Que Beltrones Y Lo nuevo En Morena Pues Morena Tiene Tiene Fichas Muy Interesantes La Secretaria De Gobernación Luisa María Alcalde Por Ejemplo Y Muchas Chicas Y Chicos También Que Están Ya En Puestos Ejecutivos En Diferentes Gobiernos Y También En El Congreso Entonces Siento Que Movimiento Ciudadano Está Echando Por El Caño Su Oportunidad De Haber Desbancado Al PRI Y El Pan Entonces Desde Ese Punto De Vista Esos Partidos Pueden Estar En Paz Y Cierro Aquí Esta Cuestión Simplemente Con Este Pato De Lucas El Candidato Ernesto De Lucas Que Quiere Competir Con Beltrones Y Pues Él Publica Un Video Bueno Más Bien Se Lo Republica Aquí Luis Alberto Medina Del Proyecto Puente Y Nada Más Para Ver Qué Es Lo Que Dice Este Borrachales Ahí Del Estadio Ando Un Video Circulando Del Juego Pumas Contra Tigres Que Por Cierto Quedó Empatado Empatado Habrá Señales Y Parece Que Se Escandalizaron Porque Uy Ahí Se Mencionó El Nombre De Manlio Fabio Beltrones Miren Lo Que Ahí Se Dijo No Es Otra Cosa Más Que Un Secreto A Voces Y Un Grito En Silencio De Lo Sin duda Fue Algo Inapropiado Que Pudo Incomodar A Muchos Estábamos En Un Ambiente De Estadio Y Estábamos En Un Ambiente De Amigos Lo Inapropiado Se Puede Y Se Va Arreglar Lo Ilegal Lo Ilegal No Tiene Remedio Ahí No Le Estábamos Haciendo Daño Absolutamente A Nadie Si Quieres Ver El Video Completo Aquí Está En El Tweet De Luis Alberto Medina Esto Lo Publicó A El 7 De Febrero O Sea Ayer A Las 7 De La Noche Y Bueno Este Este Muchacho Este Cuate El Pato De Lucas Tiene Razón En Lo Que Dice No Se Equivoca Digamos Que El Diagnóstico No Es Equivocado Desde Luego Que Hay Muchos Señalamientos De Política Eso Nadie Se Lo Puede Proponer Nadie Lo Puede Negar El Problema Es Que Él Crea Que Con Esta Actitud Que Muestra Él Es La Alternativa Mostrándose Como Un Tipo Con Esta Actitud De Pachanga De Fiesta Eso Es La Nueva Política Yo Creo Que No Estos Personajes Vaya Él Por Es Ambos Conocimiento A Nivel Nacional Y Desde Luego A Nivel Regional Pero No Por Eso Él Tenga Que Ser Una Buena Alternativa Donde Están Las Propuestas Donde Está El Trabajo Donde Están Los Hechos Que Nos Confirmen Que Alguien Como Él Si Puede Ser Diferente A Un Gángster De La Política Como Lo Es Manlio Fabio Beltrones Entonces entonces yo creo que mis amigos no hay que dejarnos llevar simplemente por estas campañas mediáticas que desde luego tienen una intención y en este caso la intención de Movimiento Ciudadano es que más gente los conozca hacer un poco de ruido porque para empezar empezaron tarde, empezaron mal con un fiasco de toma de partido que intentó Samuel García y que como todo un novato también de la política pues ya se lo estaban comiendo ahí en el estado de Nuevo León, tuvo que echarse para atrás y ahora lanzan a un expriista, un tipo que hace años cuando él militaba en el PRI, vaya admiraba al mismo Manlio Fabio Beltrones y todo lo del PRI estaba muy bien ahora por oportunismo como un tipo realmente que demuestra que su interés es simplemente el poder, toma la oportunidad de Movimiento Ciudadano y como que le cayó de bote pronto al faro, el gobernador de Jalisco pues ya no levantó mano para ser el candidato, él hubiera sido un candidato mucho más digno por Movimiento Ciudadano independientemente de lo que traiga de historial en Jalisco pero bueno pues estos chicos que han tomado por asalto Movimiento Ciudadano yo no sé este Dante Delgado el presidente de Movimiento Ciudadano si nos estará arrepintiendo de haberles dado la estafeta y libertad a esta banda de juniors para que hagan y deshagan con su partido, en fin ya veremos y en el último tema y aquí voy a aprovechar de ponerte en pantalla un tuit de Adela Micha Adela Micha dice Nayib Bukele triunfó en las elecciones del Salvador con un margen tan abismal que confirma lo que es un farsante un veneno letal para la democracia y te voy a poner esta editorial no dura ni un minuto para que escuches y veas de que por dónde van los tiros aquí con esta comunicadora Nayib Bukele triunfó en las elecciones del Salvador con un margen tan abismal que confirma lo que es un hombre que llegó al poder por la vía democrática pero que torció todas las reglas hasta capturar al poder legislativo y a la corte desapareció a la oposición y todo porque logró de forma absolutamente cuestionable devolverle la seguridad a la gente Bukele tomó el miedo a las pandillas, lo politizó y a cambio las personas le concedieron derechos que habían ganado en el Salvador hoy, hoy no hay democracia Bueno, así dice Adela Micha, pero que reporta por ejemplo aquí en Forbes, Forbes enfocado en Centroamérica titula en el día 7 el día de ayer No hay dudas sobre los resultados presidenciales en el Salvador, eso dice la OEA que ya sabemos que la OEA es un brazo político de control, de supervisión de los Estados Unidos hacia el resto de países sobre todo latinoamericanos y que vaya, eso es, pero lo significativo es que la OEA está palomeando la elección en el Salvador dice la OEA señaló que la super mayoría le brindaría al presidente de la república posibilidades de mandato que requieren un ejercicio responsable y profundamente democrático la misión de observación electoral de la organización de los estados americanos afirmó este martes en un informe que sus datos recabados sobre las elecciones presidenciales del domingo no dejan dudas sobre los resultados y bueno mis amigos, miren aquí es un tema bien complicado para empezar El Salvador históricamente desde que me acuerdo ha sido un país, un país pequeñito en Centroamérica da al mar y está rodeado, digámoslo así, por Honduras pero muy chiquitito El Salvador vivía, vivió muchos años bajo el dominio de las pandillas, de los maras y bueno la población estaba sometida a la delincuencia prácticamente llega este Nayib Bukele, joven, sí, ese sí, ese sí para que veas, ahí sí creo yo que un buen representante de la nueva generación de políticos llega e impone ciertas, muchas, muchas, este impone muchas acciones que desde muchos lados se han visto como dictatoriales se han visto como abusivas, se han visto como en contra de los derechos humanos pero lo que Nayib Bukele ha hecho en El Salvador ha sido parar en seco la delincuencia y devolverle a la población, a la población trabajadora a los empresarios, a las mujeres, a los niños, a todo un nivel de vida aunque sea pacífico que ya no tengan miedo de salir a las calles y además va en línea con el hecho de que los maras se la pusieron muy fácil estas pandillas en Centroamérica como parte de su identificación personal como que se uniformaron y su uniforme consiste en una serie de tatuajes traen todo el cuerpo tatuado entonces lo cual los hace muy fácil de identificar y Bukele ha barrido parejo ha barrido parejo y lo que él ha conseguido es pacificar al país y por lo que reporta la OEA también y por lo que reportan muchos medios en general en esta elección donde Yu Bukele se ha saltado un poco las trabas ahí de su propia constitución ha hecho las cosas de manera que él ha logrado reelegirse en un país donde técnicamente o legalmente no debería estar permitido que un presidente se reelija sin embargo él ha hecho lo que ha tenido que hacer para lograrlo, conseguirlo y yo me pregunto aquí por eso Adela Micha critica ha muerto la democracia en El Salvador miren la democracia yo creo que es una metodología política de gobierno que debe de servir al pueblo y si el pueblo democráticamente si la mayoría del pueblo está de acuerdo en un gobernante que siga y si la mayoría del pueblo está de acuerdo con que el gobernante se reelija que se reelija porque no si las leyes de ese país y la constitución lo prohíbe y el pueblo lo demanda la constitución debe de adaptarse a lo que el pueblo quiera eso en El Salvador y también en México en México vivimos con esta idea y ahí si no estoy a favor no estoy de acuerdo con lo que dice López Obrador de sufragio efectivo no reelección este lema desde la época de la revolución de Francisco I. Madero y que ha sido útil en muchos casos pero que cuando llegan personajes presidentes que el pueblo realmente está muy feliz muy contento por lo que están haciendo y están de acuerdo con la ruta que lleva ese gobierno y en particular con ese líder ese gobernante si el pueblo en su mayoría de manera democrática quiere que ese gobernante continúe yo digo ¿por qué no? que no de eso a fin de cuentas se trata la democracia amigos las leyes no nos llegan del cielo ni nos llegan de otros planetas no las leyes las hacemos aquí en la tierra las hacen las sociedades y las leyes deben de adaptarse a como evoluciona la sociedad a las circunstancias y si las leyes en un país prohíben algo que en cierto en cierto punto el pueblo dice no deberíamos de cambiar esa ley la ley se debería de cambiar y en el caso del Salvador si los salvadoreños en su mayoría en su gran mayoría están de acuerdo con la política que está siguiendo su presidente a pesar de todas las críticas de derechos humanos y de que no es bonito como los tienen las cárceles y que son unas cárceles muy feas y todo a todos pandilleros pero si a la sociedad les funciona mis amigos yo creo que está bien a mí me parece correcto entonces también es algo para que nosotros lo pensemos y para este pues todo está en función de lo que nosotros como sociedad decidamos hacer y la democracia debe de funcionar de manera efectiva y si las mayorías piensan que algo les conviene como sociedad adelante con eso aún así sea algo escrito en piedra que no, no reelección bueno, si la reelección de repente funciona ¿por qué no? amigos, eso es todo por el día de hoy nos vemos mañana ya saben al mediodía salen nuestros videos suscríbete al canal si te gustó compártelo dale like por ahí escríbeme tus comentarios ya sabes que los leo con mucha atención tanto insultos como comentarios a favor todo en algunos casos incluso me doy el tiempo también de responderles gracias gracias a todos por su atención nos vemos mañana mediodía chao yo soy Josem hasta la provista chau chau chau